Quiero que inclino su rostro un momento, siento revelación, intuición divina, pensamiento correcto, emoción estable, acción, intuición espiritual, pensamiento correcto, emoción estable y acción, intuición espiritual, pensamiento correcto, emoción estable y acción, intuición profética, pensamiento correcto, emoción estable y acción, se abren diseños, se te revelan ideas, se te dan planes específicos, se te entregan diseños específicos, diseños, diseños, diseños específicos, diseños específicos, ideas específicas, aleluya, 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 cambios a este mundo, cambios a este mundo, cambios, queremos ser cambios en este mundo, queremos ser incidencia en este, aquí hay un grupo que quiere ser incidencia en este mundo, quiere ser luz en este mundo, sal de la tierra, luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo, sal de la tierra y luz del mundo, sal de la tierra y luz del mundo, renamándolo, aleluya, 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 dolencias desaparecen, aflicciones desaparecen, hay equilibrio en todo el mundo emocional, hay equilibrio en todo el mundo emocional, en todo tu mundo emocional hay equilibrio, en todo tu mundo emocional hay equilibrio, tomado de las manos por favor, se acerca un día estupendo y glorioso, donde nos van a entregar diseños, y quiero que tú seas encontrado, encontrado apto, y tú como ser humano puedes estar enfrentando altas y bajas, de hecho, puedo sentir gente que ha sido golpeado fuertemente, Dios te trajo con nosotros esta noche para inyectarte fuerzas nuevas, necesito que en lo que resta de aquí al 4 de junio, tiene que estar fuerte a nivel mental, tiene que estar fuerte a nivel emocional, fuerte, no te puede dejar quebrantar, no te puede dejar doblegar sin importar lo que veas, reciba fuerza por los méritos de Yeshua, reciba fuerzas nuevas, Dios te inyecta fuerzas nuevas, Dios te levanta, Dios te activa, es como una especie de inyección que va directo a tu alma, reciba, Dios te trajo para eso, reciba, una inyección que va directo a tu alma, no te puede rendir en estos días, prohibido que te rindas, prohibido que tires la toalla, prohibido, prohibido, reciba fuerza, no podemos, estás a punto de ser investido, no puedes doblegarte, recibe fuerzas, recibe fuerzas, algo está ocurriendo, está saliendo fuego de la mano de las guerreras y de los guerreros, no te puede rendir, no te puede rendir, quiero ir al chofar mi hijo, no te puede rendir, recibe, 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 viene respuesta divina, viene respuesta divina, estoy diciendo que viene respuesta divina, su gloria está aquí, no te rindas, no te rindas, te dice el Señor, no te rindas, yo traigo respuesta, esto, esto cuenta para tus hijos, esto cuenta para tu casa, esto cuenta para tus finanzas, esto cuenta para tu ministerio, esto cuenta para tu matrimonio, es imposible que te rinda, yo no aguanto más, aguante, vienen instrucciones exactas, vienen instrucciones divinas, vienen instrucciones divinas, venda la manda, vienen instrucciones divinas, no te rindas, aquí a través de la transmisión, reciba fuerza, reciba fuerza, reciba fuerzas, el Rúa de Hashem, el Rúa de Hashem, el Espíritu de Dios, con poder, aleluya, con el poder, con el poder, con el poder, Con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria. Suéltese de la mano y levántela al cielo bien alta. Así como se rompió esa cadena, se rompen todas las cadenas de las tinieblas que te quieren hacer retroceder. Se rompen cadenas de enfermedades, de opresión, de miseria, de depresión, de tristeza, de agonía, de destrucción. Se rompen cadenas de brujería en tu contra. No hay espíritu de brujería que tenga incidencia sobre alguien que ama al Dios Todopoderoso. Acepta esta bendición en tu alma porque te voy a bendecir. Levanta tu mano y acéptala en tu alma. Eres bendecido en el campo y en la ciudad. Eres bendecido en el acostarte y en levantarte. Todo lo que pises, todo lo que emprendas, todo lo que hagas, tenga el toque, el sello, la aprobación y la bendición de tu Dios. Por un camino vendrán en tu contra y por siete caminos tendrán que correr. El que conspire contra ti lo hará sin Dios porque Dios está de tu lado. Estoy diciendo que el Dios de Israel está de tu lado. Él es tu ayuda, Él es tu fuerza, Él es tu escudo, Él es tu galardón, Él es tu porción en la tierra de los vivientes. No desmayes. No desmayes. Te estoy diciendo que no desmayes. Ninguno cuanto esperan en Él serán avergonzados ni confundidos. Y nuestra fuerza está en Él. Ninguno cuanto esperan en Él son avergonzados. Y nuestra fuerza está en Él. Nadie se va a burlar de ti. Dios está de tu lado. Dios saldrá a tu pleito. Dios saldrá y defenderá tu pleito. Estoy hablando, pero veo malajines. Veo malajines, ángeles de alto rango. Están siendo enviados a áreas específicas a defender tu pleito. Están siendo enviados a tu trabajo, a tu hogar, a tu zona. No sé lo que está pasando aquí. Malajines, quiero danzarinas, danzando en toda la congregación, por favor. Malajines. Aleluya Así como danzan esas muchachas Y los chofaristas suenan chofares Se destruyen los planes del infierno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se destruyen los planes del infierno Estoy diciendo que se rompen los planes del infierno ¡Gracias por ver el video! Hay gente que está siendo víctima De enviaciones de hechicería Tomo la autoridad del Padre ¡Gracias por ver el video! Aquí y a través de la transmisión En cualquier ambiente donde fuerzas oscuras de brujería Y todo plan del infierno está teniendo incidencia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De arriba, ¡Gracias por ver el video! De arriba, debajo y de todas partes ¡Buenas noticias para ti! Tendrás éxito Gracia y favor de Dios te van a alcanzar Victoria Negocios cerrados de buenas escalas Diagnóstico favorable de salud Dios defendiendo tu pleito Teniendo gracia y favor Así lo declaro Y así lo establecemos Si lo cree diga amén, amén Amén y denle un fuerte aplauso a nuestro Dios